Hey, subestimado, arrancando lengua de guajo, yo sé, van tres años y no se les cura el tajo, los MC por ahí, matican tanto en mí que deberían dividir conmigo el publici, tú lo cogías vacilón pero es más que claro, verídico como el padre amaro, el pide hacer un poco simple desahogo, ya no me conocen y me dan por loco, esta va pa' los b-boys, pa' los grafiteros, pa' mis confinadas, mis bandoleros, mis incomprendidos como maelos, rebeldes con causa a los pioneros, es que nadie los entiende, los afuegen ver en su propio mundo, nada los ofende, me identifico porque soy igual, solo tiene que mirar sin opinar. Esta voy a hacer mil cosas buenas por la vida y de los demás, esta voy a hacer mil cosas buenas por la vida y de los demás, pero...